Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy pues vamos a continuar con los preparativos para ir a por el dragón. O bueno, más bien no vamos a empezar, porque pues hay que preparar varias cositas. Y hoy, como verán en el título, empezaremos pues con las pociones. Ya tenemos todo nuestro equipo ya ha ido. Creo que está todo como lo vieron. Ah, que le agregué espinas. Creo que todo está igual. El arco ahí a top y todo eso. Vamos a ver el título que... Pues tenemos, vamos a hacer pociones, a ver qué tal. Espero que esta imagen es un poco antigua, pero espero que me sirva. Porque no sé hacer pociones y eso. Pero bueno. Espero que me hayan comentado cosas que hacer. Ya que, si no me comentaron nada, los siguientes capítulos serán consiguiendo Ender Pearls. Después... Buscando el portal al Ender y después yendo por el dragón. No sé, ahí acabaría la serie. Si quieren que la serie se alargue, pues comenten cosas que quieran que haga. Espero que ya lo hayan hecho antes. Y si quieren que la termine, pues ya la terminaré, ¿no? Estamos después de esto. Yo creo que no habrá Minecraft. Porque también es cierto que no la apoyaron muchísimo. Hay videos muy vistos. No la apoyaron muchos. Hay capítulos que vieron muchísimo. Hay otros que no. Entonces, después ya veré que otra serie, ¿no? Se ven que cuando acabemos esto, haré videos random. Y este... Pues a ver qué serie apoya, ¿no? Para quitar la siguiente. Si no, de todos modos, después trataré de... Trataré de traer este video random como siempre y todo. Este... Después de un tiempo, miniseries. Son ideas que tengo para hacer y pues que quiero hacerlas. A ver si eso sí les gusta. Miniseries a lo mejor las apoyan más, ¿no? Si no, pues ya vamos con lo de hoy. Y empezamos. Todavía tiene el combustible de la otra ocasión. Cuando fuimos a curar al zombie. Entonces, pues vamos a ver aquí. Lo primero que haré será una división nocturna. Que no sé si me sirve para el dragón. Pero quiero tenerla, ¿no? Decuración quería hacer, pero no tengo sandía. Entonces no se podrá. Poción rara. Vamos a esperar que salga con esta sonoria. Y nos debería dar visión nocturna. Les digo que la imagen que estoy viendo es antigua. Pero creo o espero que... Que sea igual, ¿no? Vamos a comprobarlo. Visión nocturna. Y si la hago plus con redstone. Debería durar ocho minutos. Yo creo que al dragón lo matamos en ocho minutos, ¿no? En principio tengo planeado dividir la batalla del dragón en dos. Pero, pues, si logro hacerlo rápido y todo, pues seré en un solo capítulo. Probablemente mancaría mucho y tengo miedo, pero bueno. Porque el juego se guarda automáticamente. Entonces, si muero y pierdo las cosas, no habrá vuelta atrás. Vamos a guardar por ahora esto aquí. De hecho, con una, creo que sirve, ¿no? Yo creo que con una para la batalla está perfecto. A ver, dejamos otras tres. Y ponemos otra verruguita. Para que salga una poción rara. Y ahora haremos una de velocidad. Necesitamos azúcar. Aquí la traigo. Dejamos esperar a que se haga. Y les digo, si tienen sugerencias de otro contenido que quieran ver, también pueden hacerlo. Otros juegos. Como esto probablemente no lo verá nadie, esto que estoy haciendo ahorita. Porque creo que todos quitan el capítulo a los 30 segundos. Este, probablemente cuando acabe la serie de Minecraft traeré video random de un juego que hice una serie hace tiempo. Hace un año más o menos. Y que me faltaron cosas por ver, entonces. Tal vez la traigo. A ver si la apoyan. Velocidad. Ok, la hacemos así para que sea plus. Y deberá durar 8 minutos también. Un juego de Play 4. De Crash Bandicoot, probablemente. A ver si les gusta y pues podré hacer la nueva serie del canal. Y también los Sims o algún juego así de este estilo. Así de poder construir lo que quieras y hacer tu vida, ¿no? A ver si lo apoyan. Y en un par de semanas acabamos esto. Ok, rapidez. 8 minutos, pues igual lo ponemos por aquí. Bueno, espérate, voy a guardar dos aquí. Y una la voy a ir guardando acá. A ver, tenemos otros tres. Y le ponemos la verruga. ¿Qué sigue? Una de regeneración estaría bien, ¿no? Aquí traigo la lágrima de gas. Y pues es para lo único que sirve la lágrima de gas, entonces no importa. Lo bueno que conseguimos. Tengo tres. Pero con una basta. A ver. O si te duele el combustible, ¿eh? Perfecto. O sea, en parte, les digo, el siguiente capítulo probablemente será cazando endermans o buscando enderpearls. Entonces una de esas de visión nocturna la usaremos para eso. A ver qué tal. A ver, y ahora le ponemos piedra luminosa para que sea dos, pero dura 20 segundos. O redstone para que dure dos minutos, pues. Porque aquí dura 45 segundos. A ver. Y ya sería el último, ¿no? Ah, no. Quiero hacer otra de fuerza. Pues para eso requiero polvo de blaze. Aquí traigo. Y a ver. Degeneración dos minutos. Perfecto. Guardamos uno aquí. Guardamos dos aquí. Como después ya las moveré. A otro cofre. Porque también quiero hacer cofres de Lend para que cuando busquemos el portal no llevar todo en la mano y que se nos pueda perder por algún mal o algo así. Vamos a hacer la última que será de fuerza. O si me alcanza tal vez haré dos. No sé. Porque si le pongo piedra brillante me da una fuerza dos. Ah, yo creo que con fuerza así basta, ¿no? Espero. Así que ahora le metemos. Pues en realidad le metemos polvo de blaze. No, pero ponte acá, carnal. Ahí. Y le metemos ahorita redstone para que sea plus y dure ocho minutos. No necesitaré esto así que voy a guardar esto aquí. Estas bastillas las vamos a dejar aquí. Polvo de blaze ya no lo usaremos solo para las perlas de Lend que consigamos. Poción de fuerza de tres minutos. Te quedé guardé la redstone y me falta ponérselo, ¿no? Ahí está. Pues este video será más corto, pero lo que les digo era la preparación de las pociones. Haré esta y yo creo que terminaremos. Y les digo ya veremos los siguientes capítulos a ver si siguen apoyando, si siguen comentando y todo eso. Porque el último video que se ha subido el día que estoy grabando esto es el de enfrentamiento con blazes en la fortaleza. Y dos días después tiene una vista. Entonces, no sé si no les interesa ya minecraft, entonces si no lo apoyan. Pues probablemente mejor eso del ascender person lo de fuera de cámara. Y ya buscaré el portal también fuera de cámara y hasta que estemos allá ya grabaré, ¿no? Pero depende de ustedes si quieren verlo, así que... Ahí tenemos nuestras pociones. Visión nocturna, velocidad, regeneración y fuerza, que son lo que nos llevaremos para el End cuando veamos por el dragón. Comentenme si con eso es suficiente o si necesito hacer algo más, ¿no? Igual ya saben que pueden dejar su like, comentar su opinión si les gusta, si les interesa, sugerencias y todo eso, lo acepto. No olviden seguirme en alguna red social para no perderse los videos que subo y si algún día no puedo subir por ahí aviso. Y también si son nuevos, pues no olviden suscribirse, activar la campanita y por favor compartir el video con sus amigos para que sigamos creciendo, ¿no? Sin más, pues me despido y ya nos veremos en otro capítulo, gente, cada vez más cerca del final de esta serie.